Y bueno, siguiendo con un poco las cosas que hemos estado haciendo también en DMC, les comentaba acerca de los programas de especialización en analítica y Big Data sobre todo. El primer programa que nosotros realizamos hace más o menos, ya más de un año, la primera promoción que salió de este programa, tuvo muchas iniciativas de proyectos, sobre todo a nivel de emprendimiento. Y justamente el día de hoy nos está visitando María Luisa, Freddy, a quien les pido que por favor nos acompañen, para que nos comenten sobre el nivel de madurez que ha alcanzado su emprendimiento, que nació justamente en el primer PA de Big Data. Así que lo dejo con María Luisa y Freddy para que nos cuenten de qué trata el emprendimiento. A ver, aplauso por favor. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Bueno, venía a hablar de visualización y cartografía, pero les contaré un poco en qué estamos con el equipo. Sí, fuimos parte de la primera promoción, tres personas en mi equipo actual. Y desde que empezamos el curso, el diplomado, empezamos a trabajar con un tema que era visualizar, analizar datos abiertos, específicamente datos públicos. Y durante todo el Big Data, todo el diplomado, estuvimos trabajando en todos los talleres y en todos los cursos con ese tipo de información. Ganamos al final el proyecto, fuimos con el proyecto ganador del diplomado. El Kenji, que es otra persona de mi equipo, fue el ganador del Challenge Predictive del año pasado. Así que con este equipazo, estuvimos trabajando todo desde que salimos. Fundamos una empresa en el mes de octubre, egresamos en agosto, finales de agosto. Y en octubre fundamos la empresa, ya casi tenemos un año. Ahora estamos en un proceso de aceleración. Hay una aceleradora de startups de impacto social, al cual nos seleccionó y estamos en este momento en pleno proceso de finalización. El martes tenemos un Demo Day, participando con otras siete startups, cuatro peruanas y cuatro extranjeras. Y desarrollando nuestro trabajo con lo que empezamos, que es visualización analítica de datos abiertos. Así que siempre mencionamos a DMC, somos como embajadores de DMC, siempre nos preguntan, ¿y ustedes cómo aparecieron? Bueno, nos conocimos en el curso y es una de las cosas que apreciamos mucho porque nos dio mucha fortaleza. Nos conocimos trabajando y desarrollando programas y problemas y asumiendo los retos que nos planteaban los talleres y los cursos. Fue muy intenso y muy interesante. Y bueno, aunque estamos finalizando ya el proceso de aceleración de ocho semanas, de diez semanas, sabemos que empieza lo más fuerte. Tenemos en este momento ya clientes con el Estado, tenemos alianzas ya con el Estado, con empresas privadas. Y es muy interesante. Recomiendo, si hay algunas personas acá que en algún momento estén interesados en llevar el diplomado, la verdad que sí vale la pena. Y bueno, ahora venía también a compartir con ustedes, yo soy geógrafa, cartógrafa, mi especialidad es visualización de datos y cartografía. Y había preparado una pequeña charla sobre visualización y cartografía en procesos analíticos. Básicamente, para todos los temas de visualización, utilizamos muchos recursos gráficos. Muchos los conocemos. Tenemos, utilizamos las barras, los gráficos, los puntos, las líneas. Pero actualmente tenemos una nueva sintaxis visual que ya es muy común. Todos los estamos entendiendo, todos los utilizamos. Este es algo muy común que están encontrando en muchos programas, en muchos servicios en línea, los utilizan. Pero cuando uno le agrega a todo el proceso de visualización de datos, la pregunta, ¿dónde? Es que aparece el tema del territorio. Entonces, cuando uno trabaja los datos, tratando de responder el dónde, es que uno se encuentra con la cartografía. La cartografía es una de las técnicas de representación y visualización del territorio. ¿Y qué es lo que busca? Lo mismo que la visualización, porque comparten muchas cosas. Básicamente, todo el lenguaje visual. Que buscamos entender los problemas, esta vez representados en un territorio. Aquí estamos viendo la representación de Entrujillo sobre la interacción digital en la ciudad. Porque la gente ha tomado fotos y lo ha subido a OpenStreetMap o a Google Map. Y lo hemos cruzado con OpenStreetMap y lo hemos visualizado. De todos esos puntos amarillos, son los lugares donde la gente normalmente se toma fotos. Entonces, uno puede tener una huella digital de las personas en Internet. Buscamos descubrir patrones, descubrir secuencias. Y este es un grupo de diagrama, un grupo de representaciones de los metros de las ciudades, de las principales ciudades del mundo. Son un montón. Y aquí, acá arriba, podemos ver en un circulito negro, ese es nuestro metro de Lima. Podemos descubrir comparando cómo estamos en términos de vialidad. Hay ciudades, el que está aquí, el más que parece un cerebro, es Seúl. Bueno, hay ciudades mucho más complejas. Las ciudades latinoamericanas tienen una o dos rayitas, ¿no? Es interesante. Esto es una manera muy simple de entender la vialidad de una ciudad. Cómo está integrada, cómo se comunican. Relacionamos también datos. Aquí están viendo en estos puntitos, que es lo que hemos encontrado. Juntamos información de ingresos, cantidad de población a nivel de manzana. Cada bolita representa más o menos 20 personas. Y lo cruzamos con una imagen satélite, con la banda de información de área verde. ¿Y qué es lo que obtuvimos? La relación y la ubicación de las personas que tenían más acceso a áreas verdes y otras que no. Las que están en rojo son todas las manzanas donde tienen poco acceso a áreas verdes y las que están en azul más acceso. Obviamente está relacionado con el nivel de ingreso. Todos los que conocemos la ciudad sabemos que Barranco, la zona que tiene mayores ingresos, son las zonas que están pegadas al mar. Y hay una relación directa. Eso es lo que podemos relacionar cuando juntamos dos tipos de datos diferentes. Analizamos, por ejemplo, de manera diferente, cómo se puede ver el tema de ingresos en términos de dinero de las personas en una ciudad. Lo estamos viendo como si fuera un territorio. Imaginemos que la variable altitud son los ingresos. Y hemos hecho cortes topográficos. Y lo interesante aquí es cómo se ven estos cortes sobre los ingresos en la zona norte y en la zona central de Lima. La zona central de Lima es la más, la que tiene mayores ingresos, pero ustedes pueden ver que acá hay un huequito. Este huequito en el corte BB es surquillo. El corte AA está cortando, si no me equivoco, San Juan del Urigancho. Y miren, ven la diferencia de ingresos. El corte topográfico dice que cuanto más bajo está, es más alto el ingreso. O sea, los que están en las laderas tienen menores ingresos. Y en la zona CC, que es vía El Salvador, la zona sur, más o menos homogéneo, porque también es una zona más o menos plana. No hay tanta diferencia. Bueno, esta es una manera diferente de ver una variable que normalmente lo verían como si fueran gráficos, de repente cuadros, o algún otro tipo de representación. Podemos narrar una historia. La esclavitud en Estados Unidos. Interesante, ¿no? ¿Cómo es que cambia el tema de la esclavitud con los años? Bueno, está el GIF. Veíamos la evolución de la esclavitud en Estados Unidos y se veía al inicio del GIF que en la zona norte estaba en color diferente en la zona sur. Podemos utilizar la cartografía para narrar, lo utilizan por lo general para las infografías. Las infografías tienden a utilizar los mapas para representar un tema. No necesariamente lo utilizan en toda su extensión los mapas, pero es muy aplicado. Finalmente, ¿a qué nos lleva todo esto? ¿Para qué utilizamos los mapas? ¿Cómo les puede servir a ustedes? Básicamente, nos enfrentamos a problemas espaciales. Queremos ver distribución, procesos, flujos, analizar dónde están los nodos o centros o los conglomerados o las conurbaciones, los patrones en los que los elementos o los datos se están distribuyendo, las jerarquías de ciudades, las influencias de… Hace un momento hubo algo sobre geomarketing, influencia de ciudades o de centros comerciales, las estructuras, las infraestructuras. Hay un montón de problemas espaciales con los que normalmente nos estamos enfrentando, pero los estamos casi siempre tratando como si fuera una información que no tiene que ver mucho con el territorio. ¿Pero qué necesitamos conocer para poder atender este tipo de problemas espaciales? Básicamente, conocer herramientas SIG y cartográficas. Hay muchas herramientas que son de pago y hay otras que son libres. Muchos deben conocer el QGIS, el ESRI, el IDRISI. Hay herramientas que podemos encontrar en Internet, el mismo Google o el Google Earth. Muchos, muchos tipos de herramientas. Técnicas de análisis espacial. Que si alguno no ha escuchado, bueno, podrían empezar a investigar. Son unas técnicas que les va a permitir hacer este tipo de representaciones en el que van a añadir la variable espacial, las coordenadas, para poder entender todos estos procedimientos que les he estado… Estos problemas espaciales que les estaba comentando. Y las técnicas de visualización para poder representar. Porque una vez que uno analiza y aplica las técnicas, tienes que luego volver a visualizar. O sea, tienes que comunicar lo que has encontrado. Vamos a centrarnos más en las técnicas de visualización. Porque básicamente, el análisis espacial, hay acá unos tres tipos de análisis que pueden hacer. Pueden hacer autocorrelación espacial, interpolación espacial, regresión espacial, etc. Y un montón, un montón de técnicas que pueden utilizar para hacer todo tipo de análisis. Este es un ejemplo de una infografía que encontré sobre España, que me parece súper interesante. Aquí han funcionado todo tipo de datos, desde imágenes satélites hasta información vectorial, de todo tipo. Y la cartografía, como tal, es una herramienta de visualización. ¿Qué tipo de datos tenemos? Básicamente dos. Los que son raster y los vectoriales. A los raster se les han sumado ahora las imágenes de los drones. Son imágenes satélites, de las imágenes satélites con algunos algoritmos salen las superficies de terreno, los DEM y tal. Y se van construyendo y analizando y generando una serie de datos y de información a partir de estos dos tipos de datos. Las ortofotos. ¿Cuál es la representación básica? Digamos, hay como tres tipos básicos de dimensiones espaciales donde se anidan los datos. Los puntos, las líneas y las áreas. Los puntos, una ciudad, las líneas, una carretera, las áreas o las superficies, una área de influencia, una zona de altitud, los límites de un departamento. Y estas son las variables visuales que lo utilizan desde los diseñadores gráficos hasta los cartógrafos, pasando por todos los que visualizan datos. Donde consideras que para un elemento necesitas tener en cuenta la posición, la forma, el tamaño, la orientación, el color, la textura. Y lo vas combinando. Vas combinando este tipo de variables y los aplicas a los puntos. Y miren, cuando se aplican a los puntos todo tipo de posibilidades que tienen. Entonces, un punto puede tener, representar tres variables, dos variables, cuatro. Hay que tratar de ser mesurado para que se pueda entender. Igual con las líneas, se pueden aplicar y se van combinando las representaciones. Lo mismo con las áreas. Y se utilizan luego símbolos también. Hay símbolos que pueden ser muy figurativos. Otros que son muy abstractos, que ya utilizan unos cuadrados, triángulos. Y hay otros que son literales, que por ejemplo se usan mucho en geología, oro, níquel, para poder representar algún tipo de dato. Finalmente, ¿cómo utilizamos todo lo que les he comentado? Ustedes tienen una pregunta espacial que responder. Escogen una escala. Voy a trabajar a nivel de ciudad, voy a trabajar todo el Perú, voy a trabajar el mundo entero, voy a trabajar un continente. El tipo de dato, o los datos o los datasets con los que van a trabajar y decides cuáles son las técnicas con las que vas a trabajar. Esto es básicamente lo que venía a compartirles con ustedes, qué es lo que se puede hacer. Este es el equipo, acá está Kenji, que es también parte de BizData. Freddy, que está atrás. John, y bueno, es un nuevo integrante del equipo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Mario Alvisa. De verdad, muchos éxitos en lo que se viene aquí adelante. Entiendo que hay varias personas que están dedicando a tiempo completo en el emprendimiento. Así que éxito, va a salir muy bien. Gracias. Felicitaciones. Gracias. Y bueno, antes que de robarle, bueno, le voy a robar unos cuantos minutos a Carlos, previo a la presentación, y también les voy a robar unos cuantos minutos a ustedes, para hablarles un poco sobre, bueno, DMC, los organizadores del evento, por tercer año consecutivo, estamos realizando el evento. De verdad que ha salido bastante bien. Les queremos agradecer por su asistencia, por su paciencia. Esperamos recibir feedback constructivo, naturalmente, para poder hacer eventos mucho mejores y seguir mejorando cada vez más. Les voy a pedir un pasador de diapositivas, para comentarles un poco acerca de DMC. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Johnny Chambi, soy estadístico, data scientist también. Por el momento soy CEO de DMC, y bueno, también me pueden ubicar al correo a Twitter, en Johnny Chambi, así que cualquier consulta. Bueno, ¿qué hacemos en DMC? Nos estamos involucrando mucho en el mundo del data science, así que queremos accionar la parte de data science aquí en Perú. Hemos hecho algunos eventos, nos dedicamos tanto a la elaboración de eventos, y también a la parte de entrenamiento y capacitación. Hemos hecho desde el 2012 la primera conferencia de data mining y modelos predictivos. En el 2015 fue el primer evento de Big Data. En el 2015 también fue la primera competencia de modelos predictivos. Seguimos en el 2016 el segundo evento de Big Data. Y en el 2017, bueno, estamos presentes en este evento, y también el segundo predictive challenge. Así que en el 2018 también los esperamos, con el mismo evento, seguramente con otro tipo de expositores, seguramente vamos a tener más alcance, con mayor diversidad de temas probablemente, y bueno, sabemos que esto cambia naturalmente, con la nueva tecnología y las tendencias y el crecimiento de la propia industria nacional. Así que vamos a seguramente tener conocimiento nuevo, vamos a tener experiencias nuevas, y probablemente alguno de nosotros, los que están sentados aquí, pueda estar el próximo año aquí compartiendo sus experiencias. Eso es lo que justamente queremos. No solamente traer experiencias desde otros lados, que nos cuentan justamente lo que está pasando en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, sino también probablemente compartir nuestras propias experiencias, que podría ser un poquito mucho más valioso, y bueno, y aprender el resto. Vamos a resumir un poco lo que... ¡Gracias! 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 El curso tuvo mucha profundidad técnica, ha sido muy aplicable y de hecho que voy a empezar a utilizarlo en la primera oportunidad que tenga en mi trabajo. Y es algo que no se puede normalmente conseguir aquí en Perú. Es conocimiento que definitivamente no lo veo todavía en la universidad en la que he formado parte. Me ha parecido que tienen una buena metodología. Desde un inicio comenzamos con los temas prácticos, de frente a la herramienta. Eso me pareció muy bueno. En este lugar aplican bastantes casos reales. Usualmente utilizan, en otras entidades, utilizan casos que ya están establecidos en Microsoft, por ejemplo, que ya están ahí. Pero no, son casos reales donde te dan una visión diferente y ya más fácil de aplicarlo cuando trabajas. ¡Gracias! 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 Bueno, es un poco el resumen de lo que les venía contando. Quería precisar también un poco sobre cuál es la tendencia actual de la que hemos podido identificar acerca de los términos asociados a Big Data. Esto fácilmente lo podemos ubicar en Google Trends. Tenemos Big Data, Hadoop, Machine Learning, Data Science. Y bueno, a partir del 2008 vemos un gran crecimiento y a partir del 2011 vemos otro crecimiento acerca de dos términos, Hadoop y Big Data. Vemos que Big Data, que es la línea azul, tiene un crecimiento hasta el año 2000, hasta el presente año. Sigue siendo tendencia sobre estos cuatro términos. Hadoop, a partir del 2015 ya no tiene tantos niveles de búsqueda y ya no es tan fuerte su tendencia. Sin embargo, hay dos términos que aparecen como tendencia, que no son nuevos. Bueno, Machine Learning, para los que han estado más inmersos en la materia, no es un término nuevo, tiene más de 40 años, pero ha alcanzado una notoriedad importante a partir de los últimos dos años. Así que esta es la tendencia en el mundo, hablar un poco menos de Big Data y desagregar un poco los conceptos, separar el paraguas que tiene Big Data de Machine Learning, Data Science, Inteligencia Artificial, de Hadoop. Así que, y la tendencia va a ser hacia la Inteligencia Artificial. Machine Learning y Data Science. Todo lo que nosotros consumimos o estamos relacionados diariamente, va a estar relacionado con Inteligencia Artificial. Bueno, ya lo está. Facebook, Google, Amazon, no solamente son las compañías que van a estar involucradas en Inteligencia Artificial, sino todo lo que veamos de manera digital. ¿Qué es lo que está pasando en el Perú? Si lo queremos hacer un símil. Estamos secundando la ola, ¿no? Estamos en Big Data también, estamos también realizando búsquedas, haciendo investigación sobre Hadoop, Machine Learning y Data Science. Sin embargo, sabemos qué es lo que va a pasar en el mundo, ¿no? O sea, estamos como que siguiendo las tendencias, no solamente por moda, es por una necesidad de las organizaciones de poder cubrir ciertos aspectos de la empresa, de poder cubrir justamente la toma de decisiones. Sabemos qué va a pasar, sabemos qué está pasando en el mundo, sabemos qué va a pasar en el país. Y bueno, dentro de este foco, ¿qué es lo que actualmente se desagregan los perfiles, los roles dentro de una organización relacionados al dato? Tenemos distintos perfiles y en nuestras propias organizaciones podríamos encontrar naturalmente estos perfiles. Algunos existen, algunos no existen, algunos no existirán probablemente. Tenemos los Data Scientists, los Data Engineers, los BI Specialists, los estadísticos, tal cual, los arquitectos de soluciones de BI, los Analytics Managers, los que son líderes del equipo, están encargados de engranar todos estos conceptos. El Data Engineer, que se encarga solamente de ver que el flujo de la información y de la data pase sin ningún problema. ¿Y quiénes son aquellos que masajean la data, determinan insights, extraen información, encuentran patrones, información relevante para tomar decisiones o para generar oportunidades de negocio? Están los Data Scientists, Machine Learning Scientists. Bueno, tenemos distintos perfiles. Orientados depende la necesidad del negocio, va a depender también de las cualificaciones del profesional que esté dentro de la organización y sobre todo del momento en el que está la organización. DMC, nos encargamos de entrenamiento, capacitación en estos temas. Tenemos más de seis años en esto. Justamente algunos números como resumen. O sea, más de 80.000 horas de capacitación sumados en más de seis años en todos nuestros programas de capacitación. Más de 4.000 profesionales capacitados. Es decir, si lo tomamos en potencia, tenemos más de 4.000 potenciales Business Analysts, Data Scientists dentro del país. Y creo que se necesitan algo de 15.000 en el país. Tenemos 92% de satisfacción en nuestros cursos. No les voy a mentir, no les gustamos a todos. Pero bueno, la idea es que llegamos a cubrir gran parte. Al menos un 95%. También, 90% de recomendación. Este ratio también para nosotros es importante. Nos ayuda a seguir trabajando, a seguir mejorando los aspectos que sabemos que tenemos que mejorar. Y bueno, igual el foco siempre es de brindar el mejor curso, la mejor capacitación, el conocimiento compartido, que sea accionable, inclusive al día siguiente o el mismo día de haber sido adquirido ese conocimiento. Ese es nuestro lema fundamentalmente. Por eso que nuestros cursos son eminentemente prácticos y nos encargamos de hacer las cosas. Tenemos 15 cursos de especialización actualmente. Todos relacionados a análisis de datos, desde los cursos mucho más básicos hasta los más complejos. Por eso es que nos acompañan expositores internacionales para enseñarnos algo de Deep Learning, para enseñarnos mucho más sobre Machine Learning, para empezar inclusive desde cursos introductorios de Machine Learning, de Data Science, o desde manejos de Excel. Por ahí que algunos de nosotros todavía tienen problemas con el Excel, también estamos ahí. Cinco programas de especialización en analítica. Estos programas son mucho más grandes. Relacionados a ciertos roles. Por ejemplo, si queremos cubrir un rol de Data Scientist dentro de nuestra organización, ¿qué es lo que hace el Data Scientist? Analiza grandes cantidades de datos para encontrar patrones, tendencias y realizar predicción de eventos de interés. ¿Qué eventos de interés? Los que más le interesan a la organización, al negocio. O sea, quiero saber cuántos, qué clientes se van a ir de mi compañía. O sea, identificaré un modelo de Charm, identificaré o varios modelos de Charm. Y para esto, bueno, ¿qué necesitaré? Bueno, aprender de Python, aprender de R, que es justamente lo que se dedica el programa. Necesitaré tal vez aprender de Hadoop, Spark, visualización, que es como nos mostró que es sumamente importante María Luisa, métodos supervisados, métodos no supervisados, text mining y, bueno, analítica digital. Esto es lo que se cubre en el programa de Big Data. Si queremos, si estamos pendientes de ser analistas de datos, más relacionados al negocio, analizar e interpretar necesidades de negocio y dar solución mediante análisis de datos. O sea, esta necesidad se va a ir cubriendo en las organizaciones cada vez más. Vamos a dejar de depender de decisiones que se basan en el feeling de las personas. Me parece que, o creo que, debemos cada vez más impulsar en otras organizaciones a decidir en base a información objetiva. Y es justamente este tipo de profesionales que nos ayuda a decidir en base a información objetiva, a un número, el número correcto justamente. ¿Qué necesitamos para eso? Si es que aún no estamos metidos en esto, base de datos, SQL, analítica descriptiva, por ahí que nos gusta la estadística, campañas, CRM, data mining y también analítica digital. Porque estamos cada vez más, nuestras organizaciones están en esta etapa de transformación digital. Está también la parte de BI Analyst, que de hecho, no todo el 100% de organizaciones tiene una herramienta de BI sostenible. Entonces, vamos a necesitar este perfil en todos los casos. Tenemos que aprender base de datos, tenemos que aprender optimización, SQL, visualización, hay proyectos de BI, cómo llevar un proyecto de BI, y data mining y big data. Este es el programa de Business Intelligence, el PA de Business Intelligence, que cubre básicamente el perfil de un analista de BI. Si queremos estar mucho más enfocados en la parte de Machine Learning, tenemos el programa de Machine Learning, base de datos, SQL, analítica descriptiva, esto ya lo pasé, data mining, y analítica digital, no. En realidad, esta descripción está errada. Se toman los temas de Machine Learning, métodos supervisados, métodos no supervisados, la parte de text mining y análisis de datos no estructurados. Seguramente también vamos a aprender sobre R y sobre Python en la parte de Machine Learning. Y este es un programa nuevo, enfocado fundamentalmente en la banca. ¿Cuál es este perfil? El perfil de analista de riesgo de crédito. Desarrolla modelos predictivos usando métodos de Machine Learning para medir, monitorear, predecir indicadores de riesgo crediticio. Está enfocado básicamente en la experiencia de banca. Hay una introducción a Basilea, los métodos tradicionales de Machine Learning, métodos supervisados. Hay una tipología especial para los casos de riesgo crediticio. Esos modelos de admisión, los modelos de cobranza, los modelos de FOL, los modelos del behavior, que es muy conocido en la parte de riesgo crediticio. Y bueno, la evaluación fundamentalmente de estos modelos. También contamos con programas in-house dependiendo de la empresa, dependiendo de la necesidad de formación de cada una de las empresas. Así que hay un assessment justamente en qué grado de conocimiento se encuentra la empresa y hacia dónde queremos llegar. Entonces, formulamos programas a medida. Y finalmente, bueno, tenemos la parte de la consultoría, que para eso estamos asociados, tenemos socios estratégicos. Timmy, como escucharon ahí. Daniel es un activo partner, que es el motor analítico súper potente. Estamos también con end-to-end, experiencia en BI. Ellos son los que nos ayudan con la parte de soluciones de BI. Y Intellegia, con englobar la estrategia comercial. Entonces, se vienen cosas muy buenas por parte de DMC. Y bueno, para cerrar, muchas gracias. Lo dejo con lo que ha sido el evento. ¡Gracias! 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 La hora me está gustando. A la vez la tercera vez que vengo, ¿no? Todos los años. Cada vez está más grande y mejor. El evento me parece muy bueno, me gusta toda la organización y la comunidad que ha tenido y sobre todo los temas de analítica y data y moderno, del mundo moderno que está tocando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.